No, 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 vamos A él sin necesidad llegar ahí, ya se le saben Vamos a ir a ver ¿Qué pasó con los pasteles, Armando? Que le va a seguir Lulo porque le quedó muy despacio Ah, va a seguir Lulo Ah, lástima, hombre Ya queremos ver los pasteles ¿Qué le pasó, pues, Lulo? Anájale ¿Qué es eso? Anájale, está mal parado ¿Qué es eso? Mira, está pulando ¿Qué es eso, Lulo? Ay, yo, Lulo, rebelde Déjale el juego Déjale un poquito el juego Un poquito el río del mar Yo no sé qué es Solo cuando vi que le echó el agua Dios guarde Mucha Los pisques Ya están los tamales, Popó Los pisques Hay que ver los ticucos muchas De hace rato tiene estos volados aquí Vos, Nayeli, que hiciste estos pisques ¿Cómo crees que ya están? Ah, más que los hizo de masa cruz ¿Más que me hizo de masa tú? A la gladiación, digamos. No, 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 no podemos decirle. ¿No podemos decirle? Ajá. No. Esto no sirve mucha. No. ¿Y qué vas a hacer, Marcela? ¿No están todavía? No. No, a las 5 van a estar. No, mucha. Anda, anda a tocar la campana, hija. A las 5 van a estar. No, sí. A las 5 van a estar. ¿Dice él? A las 5 van a estar. ¿Dice él? ¿Dice él? ¿Dice él? Una hora y media. A las 5. ¡Vamos, campana, campana! Y más agua. ¡Campana, mucha, campana! ¡Campana! ¡Y la gladi, la mexicana! ¡Gladi, mexicana! ¡Campano! No, mucha. Espérame, espérame. Que hayan todo. Que hayan todo. El ejercicio no es para nosotros porque no es así. Ajá. Juele. Juele. No, camada. Juele. Nosotros, si vieran lo que yo vi, van a criticar. No, vayan a criticar. Vayan a criticar. Ajá, ok. Vayan a criticar. Juele, pues. No, hombre. Ahí viene la gladi. ¡Gladia, apura la gladi! Mira, ¿con qué empezamos? Empecemos con la Marcela. O con Lulo. ¿Por qué no lo tienes? Empecé, primero empecemos con Lulo. ¿Y qué le pasó? Yo no sé qué le pasó Lulo. Primero le había quedado en el esposo. Después le echó mucha agua. Y eso lo que va a hacer. Y más cuando dijo. ¿Cómo le hace? Le echó solo la capa nomás de espuma. Pero no le había quedado nada. No, nada de eso. Nada, nada. No, nada. Ajá, solo la espuma. Y eso lo viste quedando mal. Y más cuando dijo. Él le hace gran poco de saliva. Le cayó todo eso. Ajá. Es gran poco. Hay que decir eso a los demás para que coman ellos. Ajá, sí, sí. El gran poco de saliva. Y más cuando le echó agua. Y nosotros con las bolsas para calificar. ¡Órale! Sí, sin nada. Paja. Es que eso se le miraba tan horrible. Le miraba. Ay, pero está bien horrible. Y le ha echado como dos o tres guacaladas de agua. Tres guacaladas de agua. Una vez agua. Ajá. Ajá. Y ahorita le echó. Y no ahorita que ustedes venían para acá. Pues le volvió a echar otra guacalada de agua. Tres veces le echaron. Miren, eso no tenía sabor. Ah, no. Ya la regó. Ya la canteó. Ya se están lavados. Sí. Pero ya dice que a las cinco van. Está ahí. Miren. Esa, esa es igual que no. Parece más tamales que los dos. Sí, están gruesas. Pero yo no entiendo que a las cinco van hasta que ya le habló el tamal. Quizás. Porque el tamal es el tamal. Ajá. Y yo entiendo que la hoja es donde da el punto. Ajá. Ajá. Es que sí. Así como ella ahorita ya era una prueba. Ajá. Hubiera sacado uno, lo hubiera probado para ver cómo estaba. A veces en la hoja se nota cuando es la hoja. Porque ya están. Ajá. Cuando están llamando. Porque ahorita ya. A ella le tocó. Pero decime, ¿cómo va a saber la Marcela si esa hoja está? A las cinco supuestamente van a estar, dice. A las cinco en punto. No, no. No, no. Y Nando, camarada. No, no ha pasado desde hace un rato ahí. Eso no está todo. Eso parece tamal. Así a gran poco. De frijoles. De frijoles que huele. Y dice que las hacen allá de una hasta col. ¿Qué? Así dice que las hacen. Medio juntaditas, pero no hay. No, hay gran poco, mucha. Es que le puso que tiene. Así como ella. Ay, que hacía también a lo de la tía. Vamos a decir, no, no lo va a hacer. Vamos a decir, no lo iba a hacer. Sí. Ajá. No, hombre. ¿El qué? ¿El nosotros? No sé. Si dice camarón, sí. Hay que hacerlo nosotros. Ahí hay queso duro blando. Vale. Mexicana, ¿qué ha visto vos ahorita? ¿Qué ha visto vos ahorita? Así lo puso. Pues, serio. Nos iba a probar Nando una de esas. La rígua. Siete que está rica. Mmm. Es que está rica. Es que está rica. Es que mira. Tal vez, o sea, no está bien bonita. Ajá. Pero el sabor, sí. Como bien dice que la presentación. El sabor no la critico. Porque está bien bonita. El sabor sí. Yo sinceramente no las he querido probar ni nada de esas. No, pero si lo probaran. Pero esas quesadillas muchas. Esas quesadillas muchas. Esas quesadillas. Esas quesadillas. Esas quesadillas muchas. Esas quesadillas. Vámonos muchas, vámonos. 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 Allá está armando mucho. Allá está empezando a hacer los tamales. Vamos a ver. Vamos a ver si hayan ya. A escuchar venía. A escuchar venía. A escuchar venía. No estás sobre borras. Eso, eso es que cada día. Esa es que hayan bastante ángeles. Ah, pero es que no es parte. Es parte de los inútiles también. Vamos a escuchar, dice. ¿Qué van a hacer? Ah, hoy le toca armando hacer los pasteles. Ajá. Lo llenas. Y lo pones en un plato pacho. ¿Y qué vas a hacer, papi? Pero ya te voy a llenar, va. ¿Qué vas a hacer, papi? No, ya cuando yo voy a servir. Ah, la presentación. En un plato pacho y uno más pequeño. Ah, ajá. O sea, alguien quiere y le muestre. Me llega y ya lo agarra y se los como. Ay, no. ¿Eso va a ser primero? ¿Cómo lo va a dar lleno? Venía, venía a ver esto. Ya. ¿Y Lesslie, hay uva? Este, miren. Hermana. Viene, ya vamos viendo. No, vele. Hueva. Hueva, usted, ¿qué tiene que decir aquí, hueva? Ay, qué campana. Sí, está más caliente esto. Pero, 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 hay que reunir más, más, más información para... Solo voy a decir que están más felices. Yo estaba haciendo pruebas y estaba caliente. Ah. No, hombre. No, no. Ay, no. Hijo de... ¿Aquí es la decepción? O, vos, este, hueva. No, es que la está profesional y todo. Vaya, imagínate. Ay, sí. Por lo menos aquel de cara sucia lo hace más bueno. Pues sí, pero esto es por la... Eso no parece ni forma de pastel. Ay, también nos hizo... No, nos hizo unos tamalitos, pero qué bueno, nos quedaron. No, o los restaurantes donde él las lleva, me imagino que... No, me imagino que el restaurante donde usted las saca, me imagino que debe saber un poco más. El rancho aquí está comprado. No. El rancho aquí está comprado. Sí, porque esta porquería no creo que la hueva se la vaya a querer comer. El rancho aquí está comprado. ¡Cantensito! ¡Cantensito! ¡Vaya, perdida, dose! ¡Hijo de la carne! ¡Chico de la carne! ¡Hijo de la carne! ¡Hijo de la carne! ¡Chico de la carne! ¡Jico de la carne! ¡Hijo de la carne! ¡Nosotros también estamos trabajando. ¿Y por qué culpa? No sepa ni hacer pasteles. ¡Uuuuuuu! que prácticamente esto es una porquería de pasteles una porquería de pastel esto no parece pastel esto no sirve voy a preparar mire, mire, mire están chulos papá pero ni las hembras hacen los pasteles pero ni el de cara sucia ni el novio de la hueva hace eso yo le voy a decir algo, voy a preparar dos platos dos platos uno para la Daisy no, a la Daisy no uno para la Daisy y uno para su la presentación y uno para la hueva y que sea si nadie me diga si no va a estar bueno hueva, esta es para la hueva no, va a preparar mire, va a preparar dos platos uno para Max y uno para la Tiny va a preparar dos platos uno para Max y uno para la Tiny ahí se lo voy a llevar a la Tiny ni la Tiny él lo va a querer comer la Tiny es fina la Tiny es fina la va a comer animal así porque no anda ni con chuchos de aquí si porque esa puede dejar cosas feas yo me voy a decir que la voy a comer ella me dice como la Tiny solo con chuchos de clase no aguacate solo con pipo y no tengan cara de rata no, no con cara de rata no, no con cara de rata huele Vamos Estaba listo Te fuiste Venía a poner la espalda Entonces camarón Hombres Hombres Camarón 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 Ahora que estaba tan bueno Usted nos viene a interrumpir Miren Sí, pero yo no ya Sí, camarón Ay Dios, camarón Entonces camarón Camarón, vamos allá Los hombres Vaya hombres Vamos a ver Los hombres que están desocupados A sacar la máquina que Julio trabó ¿Qué pasa? Pausa Pausa Vaya Vaya mucha Muchos estaban preguntando A mí me dijeron al video Sí Vaya mucho Muchos estaban preguntando Qué pasaba aquí Y miren lo que vino a hacer Julio Julio Dicen que ya iba saliendo la máquina Y Julio dijo Vaya Que yo puedo Escuela Pues mira videos en YouTube Ah Entonces él Solo ve los videos Y piensa que va a ser lo mismo Ajá Esa era Buena Pero de ahí Va a estar difícil Para sacarlo No, Nayeli Camarón Ah vaya Sí, sí, sí Va bien Qué bien feo su modo No, bien difícil Buena Si, de mal cosa Pueden meter abajo Fialga Sí, eso estamos tratando de hacer Buena Pero es que aquí Está puro chicle eso No Esto va a estar difícil Para que lo saque aquí Y cuela Y cuyo vino a hacer esto Esto va a ser demasiado Más que este espantanoso Que nace agua Y el problema es que aquí no lo pueden nacer Lo pueden dejar Porque Porque nace agua Todavía lo tengo metido Que va a ser Grande Sorte Aquí Cuela No, no está tan grande No, no está tan grande Jenny No Probablemente le van a destruir La mitad del terreno No, pero no va a pasar nada Sí No, no tengo una máquina Obvio Quítense de ahí A ver qué baja Aquí está Aquí está Más que va hundiendo Y peor que Más Más que va hundiendo Más se va hundiendo Más se va hundiendo Sí, Más se va hundiendo Más se va hundiendo Dale, dale, papi Niña, hazlo Y dadle, papi Más que pasen Más que te va hundiendo Más que van ganar No, muchachos Ya se va hundiendo Más que pasen Tiene Más que pasen Ahora No, no, no Vuelo No 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 Es tan difícil Para que salgan Hay que bajar piedras, Camille, que es el Eime. Nele, Nele, ya no quiero la llena y que hablemos piedras de allá. Ya no, dice. Yo no sé. Y aquí no hay. Piedra ya no, dice. Juela, la Jenny dice que piedra ya no de la casa de ella. Jenny, ¿para qué va a ocupar la piedra? ¿Qué está Jenny? Sí. Imagínense cómo está. ¿De qué lado se ha hundido un montón? No, no estaba así. Sí. Juela. Ahí se muestran los amigos, pa. Hola, amigos. Ah, no, pa, no hay, pa. No hay, pa. ¿Tienes amigos, pa? Sí. ¿A los compañeros de trabajo? Ah, sí, a todos los compañeros de trabajo. Sí, a todos los compañeros de trabajo. ¿Ah? ¿A la tía de camarón? Ah, a ver. Juela, qué mala onda la Jenny, no quise que le paran a sacar piedra a la casa. Jenny, ¿por qué no quiere que jalen de allí? ¿Qué no lo será? ¿Cuándo? Bueno. No hay pieza. No, y la Jenny no quiere que salgan de la casa de ella. Esa una vez. Ay, Dios. Ahí hay patallantes. A mí más joven va haciendo. Más joven está haciéndose aquí, ve más está hundiendo. Ay, Dios. ¿Por qué no van a hacer la volqueta? Pues, y la hunden también. ¡Órale! No, para que la saquen. La volqueta no es como para jalar el cepillo. No, no, no. Hay que jugar usted ya. No, para que la hundieran también. No, de hacer así no, no, no se puede. No, no. Un tractor tal vez lo saca. No, ni hay de qué manera. Pero es que está demasiado hundida aquí, ya está hundida, ve. Mucho, mucho, mucho. Y ya está hundida aquí. Gracias.